Es realmente una alegría poder decir que nuevamente están abiertas las inscripciones para el proyecto Potenciar la Graduación, se abrieron a fines de diciembre y la convocatoria para inscribirse cierra el 24 de febrero próximo y ya como es habitual, cierra con una reunión a la una de la tarde que para los estudiantes inscriptos esta reunión va a ser virtual por lo tanto también ya en el banner de ingreso de la página de la Universidad Nacional de Río Cuarto está puesto el link para esta reunión Bueno, los estudiantes para inscribirse tienen que entrar a esta página de los numerosos banners que es en la parte superior, uno de ellos es el de Potenciar lo buscan, lo abren y ahí tienen que completar una encuesta y con esa encuesta se inscriben como respuesta a esta encuesta reciben un mail dándole el nombre del coordinador de la carrera y citándolos a esta primera reunión del 24 de febrero a las 13 horas con el propósito de informar los pasos a seguir para la inscripción porque ellos se inscriben acá en el proyecto pero después tienen que inscribirse nuevamente en las carreras en cada una de las facultades y es fundamental que se pongan en contacto con el coordinador de carrera para ver su situación y para hacer un plan de trabajo pero todos estos lineamientos y todas estas orientaciones las vamos a dar en esa primera reunión Un programa que ha logrado mantenerse en el tiempo con muy buenos resultados, ¿cuáles son los números que manejan? Es un programa que se ha mantenido en el tiempo, las primeras inscripciones las hicimos en julio, agosto del 2016 y exceptuando el primer año de pandemia que no se abrió las inscripciones en julio todos los años hubo dos inscripciones al inicio de cada uno de los cuatrimestres y con convocatorias importantes porque está pensado para estudiantes que les falta hasta el 30% de la carga horaria de su carrera para recibirse o sea es un proyecto que apunta a la terminalidad de la carrera y que bueno no hay muchos proyectos de este tipo aún en el país e incluso nos escriben mucha gente o estudiantes de otras universidades y pueden inscribirse y no es solo para la nuestra pero bueno es un proyecto que valoramos mucho y al momento del número de inscripto que hemos tenido se ha recibido el 10% de los estudiantes y hay un alto porcentaje que están cursando porque generalmente la cursada si deben más de una o dos materias se les hace más larga porque hay gente que trabaja, porque hay gente que tiene familia, porque está en otras condiciones pero es importante el número, incluso el número de egreso es un poquito más alto que la media del número de egreso que tenemos de los estudiantes de nuestra universidad en línea general lo que cuando estos números gracias a la colaboración de la UTI los pudimos tener y bueno realmente nos demuestran que vale la pena seguir trabajando con este proyecto de los estudiantes de la Universidad 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 de